En un momento de crisis sanitaria, social y económica, ha traído usted el peor presupuesto en el peor momento. Es como el cuento de la lechera. Y los aragoneses no están para cuentos. Los aragoneses están para cuentas, para comer, para apagar la luz, el agua o el gas, para reducir las listas de espera en discapacidad, dependencia o atención temprana, para poder fortalecer las residencias, para proteger a los mayores, para tener igualdad de oportunidades. ¿Y qué hacen con lo mollar? ¿Qué hacen con la mejor herramienta que tiene el gobierno de Aragón para que nadie se quede atrás con ese Instituto Aragón de Servicios Sociales? Pues lo que hacen hasta la fecha es recolocar cifras. Recolocar las cifras. Porque ya le digo que no sube nada, baja un 0,2. Recortan de inclusión, 11 millones, de ayuda energética, de menores en 500.000, de teleasistencia en 200.000 y de inversiones en 700.000 euros, cuando ya en el año 2020 había bajado un 45% en materia de inversiones, que también congelan las ayudas de urgente necesidad y las ayudas a domicilio. Va a 800.000 a familias y a igualdad, que yo creo que son insuficientes si queremos hacer un buen plan de conciliación y si queremos trabajar en la igualdad de oportunidades. Es un año difícil, vendrá un año difícil, en el que la vulnerabilidad se incrementará de manera exponencial y las personas van a tener cada vez más dificultades para cubrir sus necesidades básicas y, por tanto, no es de recibo que baje el presupuesto en inclusión social. En un año en el que las personas mayores van a seguir siendo el eslabón más frágil de la sociedad, no alcanzamos a entender por qué la ayuda a domicilio y la teleasistencia no se potencian y por qué la supuesta subida del 2,5 se plasma en un euro, un euro con tres al día. Cuando, además, usted sabe, y en el caso de la discapacidad, y hablamos de los cuidados, que sus gastos en el 2020 han sido por encima del 30%, sus gastos extraordinarios por el COVID. Un año en el que todos necesitamos certezas, estabilidad, cobijo, apoyo. El presupuesto social, señora Broto, lo vincula a usted exclusivamente a los fondos europeos, que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni en qué cuantías nos llegarán. Es una apuesta suicida, señora Broto. Gracias. Gracias.